Saliendo de la guarida de Mike, fui en búsqueda de algo diferente y encontré a Candice Lab Shop, una tienda de dulces importados y mucho más, ubicada dentro de Walmart en Plaza de Toros, encontrarás esta isla, donde hallarás varios productos como Harry Potter, el castillo en forma de galleta, asimismo bebidas, incluyendo bombones en forma de pato como lo viste en la serie de Malcolm en el Medio, o asimismo también encontrarás bebidas de BTS o incluyendo The Sailor Moon. Tendrás la oportunidad de visitar de martes a domingo, de un horario de 11 de la mañana a 8 y media de la noche, también cuenta con pago con tarjeta o pago en efectivo. Si estás buscando algo diferente, único, especial, para compartir, para regalar o simplemente para disfrutar, Candice Lab Shop es la opción.